¡Vamos! Muy bien, muy bien, María de la Puente, 80 kilos. Buena la actuación que está tendiendo la Ponferradina, que ya decimos que se proclamó hace un mes campeona de la Unión Europea, con 80 kilos fue primera. Ahí la atiende Roberto Galán, el fisio, el madrileño. Muy bien, María de la Puente, muy buena la actuación que está teniendo. De momento, en primer lugar.